Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, destacó que la Junta ha impulsado un plan de crecimiento empresarial a través de una inversión de 200 millones en instrumentos de apoyo financiero, capital semilla y créditos participativos durante su intervención en el acto del 50 aniversario de la empresa vallisoretana Industrias Maxi. Significa que han hecho bien las cosas. En 50 años ha pasado de todo, ha habido momentos buenos y malos del mundo económico, pero ellos han demostrado tener fortaleza en los momentos difíciles y saber crecer y aprovechar también los momentos buenos. Y esto es así porque han hecho lo que tienen que hacer las empresas, que es crecer cuando han tenido oportunidades, financiarse adecuadamente cuando era la ocasión, internacionalizarse y acceder al exterior cuando las circunstancias también han animado para ello y en definitiva innovar, porque solo desde la innovación se puede llegar hasta aquí. Y esto es lo que queremos nosotros de la Junta de Castellón, apoyar a las empresas. En la inauguración del evento, al que asistieron más de 300 personas, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, subrayó que el equipo humano de Industrias Maxi siente un gran amor y pasión por la empresa. Por su parte, José Félix Ovejero, presidente de la compañía, especializada en el desarrollo y fabricación de bienes de equipo, apuntó que algunas de las claves del éxito de Industrias Maxi son la apuesta por la innovación, la diversificación de sectores, la formación de trabajadores y establecer relaciones a largo plazo tanto con los clientes como con los proveedores. Como todas las empresas, nos hemos sabido adaptar a los cambios que ha tenido el sector y poder acompañar a nuestros clientes en esos cambios que han tenido en los procesos productivos. Pero internamente yo lo que resalto es que Industrias Maxi no es de una familia, sino que somos cinco familias. Y creo que ha sido gracias a esa unión, a esa cooperación y a ese entendimiento entre ellos, las claves de la supervivencia de Industrias Maxi. El acto incluyó una mesa redonda en la que participaron Ginés Clemente, consejero delegado de Aciturria Aeronáutica, Maripaz Robina, presidenta y directora general de Michelin España-Portugal, Félix Moracho, presidente de Huercasa, y Ángel García, director general de Industrias Maxi, moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Además, se celebró un espectáculo de arena a cargo del artista Didi Rodin y se entregó una placa conmemorativa a cinco socios fundadores de Industrias Maxi.